Bueno, hoy estuvimos viendo este reportaje súper especial por si aún usted no sabe qué regalar, pero recuerda también que Juana Digna le está dando en la parte de la cocina una receta deliciosa que también es un regalo muy bonito para compartir con su pareja. Bueno, nosotros aquí en Como en Casa seguimos celebrando el Día del Amor y la Amistad y en esta ocasión recibimos una pareja muy querida por el área del Cibao, sobre todo muy querida por mí también y vamos a conversar con ellos para ver cómo se da esa dinámica porque tienen trabajos similares y sus ambos trabajos son expuestos. Vamos a conversar, vamos primero a presentar la de la casa, ella es Clarivera Dómez, conocida como La Loba, parte de nuestro elenco, acompañada por Christopher Polanco, muy conocido como DJ Chris. Buenos días. Yo tenía tiempo, no escuché hacer nombre completo, así, Christopher Polanco. La Loba te llama a veces así, cuando tú, Christopher Polanco. Cuando yo te he enojado. Sí, por eso. Sí. Sí. Chris. Chris. Yo digo, Chris o Christopher. Sí. No, cuando me dice Christopher, el nivel de enojo es el nivel de Dios. Ya tú sabes que ya de ahí para allá lo que te toca es perdón. Cuando me dice Chris es porque ella está como un ok. Que tú sabes que es suave. Hola, buenos días, bienvenido chicos. Todo bien, ¿qué tal? El DJ está malo, ¿no? Sí. Yo estoy muy bien, feliz. Señores, no es artistaje ni nada por el estilo, lo que pasa es que estamos un poco maltratados. Anoche estábamos a una fiesta. Del trabajo. Sí, del trabajito, ¿verdad? Entonces, no es artistaje, es artistaje. DJ, pero tú viniste del trabajo, tú estás como metido de negro completo, ¿qué es lo que pasa? Hoy hay muchos rojos, bueno, tienes la suela de los zapatos rojos. Bueno, atención a la cámara mía, para decirte por qué estoy de negro. Tú tienes tres, cuatro. Enfócame a mí. Estoy vestido de negro porque hoy estamos celebrando un funeral. ¿Por qué? Hoy es el funeral de mi tarjeta de crédito. ¿Es difícil llenar las expectativas de la loba? No, no. No. No, no, no tanto, o sea, ya, ya, ya está enamorada ya. ¡Qué rico! Para todos aquellos que no, bueno, que tal vez no lo sabían, porque muchas veces también pueden entender que ustedes son compañeros de trabajo, ustedes ya son pareja. A nosotros nos han incluso dicho que si somos hermanos, somos primos. Miren. Sí, real, nos ha pasado. Nos dicen, ustedes se parecen mucho, ustedes son familia. Y después le digo, no, ese es mi esposa, ese es mi esposa. Pero realmente es que nosotros también, cuando estamos en la calle, nosotros el tema de estar abrazado, de besarnos delante de la gente, eso nosotros lo cuidamos mucho. Y más si estamos laburando. Si estamos laburando el DJ Kri, yo soy la loba. Listo. Cada quien está cumpliendo su reloj, ahora en mi casa, en mi casa sí, yo agarro los besos, me les subo arriba y vengo a mi amor, mi cosita, venga. Pero en la calle no, en la calle nosotros. ¿Cuántos años tienen ya de relación? Casi seis años. ¡Wow! ¿Cómo ha sido la relación de ustedes? Porque usualmente cada pareja tiene trabajos y por más profesional que sea, muchas veces los trabajos influyen en la relación. Primero por el tipo de tiempo de calidad que le podemos dedicar a nuestras parejas, sobre todo porque el que trabaja en televisión y en medios de espectáculos, en actividades, los días que usualmente uno debe estar con su pareja, hay una actividad o una fiesta. Los días de celebración, de San Valentín, Día de las Madres, siempre hay actividades. Año nuevo, la verdad, sí, es difícil. Añado, exacto, que son para estar en pareja. ¿Cómo se ha dado la dinámica de ustedes dos para mantenerse siempre más que unidos y no mantener ese nidito de amor y ese tiempo de calidad que necesitan todas las parejas? La pregunta es Moulada, tú eres la bacana y hablas tú. Mira, yo creo que nosotros somos una balanza. El otro día hubo alguien que me dijo, no, ustedes no son ni Jin ni Yang, ustedes los dos tienen el mismo carácter, pero nosotros tratamos de balancearlo. Por ejemplo, a nosotros, esas fechas, 31, 24, 25, y nos toca trabajar, trabajamos. Nosotros, el amor y el cariño que nosotros tenemos que dar, no nos lo damos en otro momento. Mira, DJ. Sí, no, porque uno tiene metas, uno hace metas como pareja. Y yo creo que por eso nosotros hemos tenido, ¿verdad?, todo este tiempo una estabilidad en cuanto a eso. A veces yo peleo con él, yo le digo, cónchale, pero está bien, hay que trabajar, que busca dinero, pero vamos a disfrutar. Dame una fecha a mí, dame una fecha a mí. No, mira, el otro día, el último fin de semana largo, ahora en enero, yo le estaba llamando para trabajar en Sosúa, en Jarabacoa, en Monción. Y yo le dije, more, no, nos vamos de camping y vamos a desconectarnos por tres días, no va, no va a trabajar, vámonos a gozar un ratico. DJ, cuando la loba te dice, no se va a trabajar. Yo me enfermo. Pero es que mi dinero, mi dinero. Dame dinero, imagínate. Él no me piensa en eso. Mi dinero. Sí, no, pero, pero, pero es que si no es así, yo creo que las cosas no funcionan. Tiene que haber un equilibrio también, esa es la manera también de tú frenarlo. Mira, yo aprendí a ahorrar, y mira que mi papá me lo inculcaba mucho, el tema de ahorrar, porque yo no sabía hacerlo. Yo aprendí a ahorrar con Cris y a organizarme económicamente, porque a mí me entraba a los cuartos y yo lo botaba. Tú sabes que el tema del ahorro, de las finanzas en la pareja, siempre es un tema que o te une más o te termina de dividir. En su caso, ¿cómo se manejan ustedes? Porque tú todavía eres, representas a DJ Cris o ya no, ¿cómo se manejan? Porque, por ejemplo, ella sabe hasta el último peso que te entra a ti. No, no, siempre. No, siempre. No, porque a él le entra propinas. Ah, eso no lo manejas tú. Mira la carita de un chico. Pero hay días que él llega a mi casa y me dice, uy, hice cinco mil de propinas. ¿Uno sabe que la empresa del DJ tiene su evasión de impuestos? Que evasión de la esposa se llama. Pero, ¿cómo se maneja o cómo han manejado ustedes el tema de las finanzas como pareja? Porque ustedes son pareja, pero también la empresa de DJ es en común con ustedes. ¿Cuál ha sido esa... ¿Cómo usted maneja económicamente? Es que le ha ayudado para que no interfiera con la relación. No, mira, nosotros no tenemos problemas en realidad con el asunto del dinero. Porque yo... Hay personas que dicen, no, que el DJ es tacaño. El DJ no es tacaño. Lo que pasa es que el DJ tiene un sistema de gas económico. ¿Tú me entiendes? Que no es derrochador así como son los cargos de gasolina. De gasolina. Y, por ejemplo, ¿la loba cuando derrocha, que se va más de la cuenta? ¿Cómo usted venía? ¿Le dieron la soga? Sí. Le digo, estate tranquila, pero ¿por qué es que tiene que estar...? Sí, yo tengo un tema con eso de los gastos. Entonces, a mí sí se me hace difícil porque el dinero que a mí me entra, yo lo paso para una cuenta que tenemos en común. Ajá. Pero es realmente para yo poder tener un manejo. Y me voy tratando de manejar con la tarjeta de crédito para cuando llegue el momento de pagar decir, te fuiste lejos. Sí, pero eso fue una batalla. Te fuiste lejos este mes. ¿Cómo fue esa conversación o cómo inició esa conversación? Sobre todo para aquellas parejas que tal vez están emprendiendo. Peleando. Emprendiendo. Y, oh, hay parejas que no se han casado y que cuando le toque ese tema no saben cómo hablar. No hay parejas que en la parte administrativa se separan. Peleando, ¿qué? Peleando. Eso era peleando. Mi amor, tú no tienes que estar gastando tanto dinero. ¿Por qué? No, porque yo quiero... Digo, está bien, tú lo quieres, pero... Lo necesitas. No, ella tenía un problema, que ya gracias a Dios lo corregimos, que ella siempre utilizaba la tarjeta de crédito y gastaba el efectivo. Ay, pero dame, pero un problema feo. Sí, pero ya no, ya el DJ... O sea, que al final de cuentas, entonces, viene siendo como un complemento. Sí. Trabaja muchísimo ambos, pero en este caso, DJ te sirve como soporte para empezar a ahorrar para el futuro. Mira, te voy a responder una pregunta que nos hace todo el mundo, que cuál es la clave del éxito, o sea, con nosotros como pareja, es que nosotros nos admiramos uno al otro. O sea, ella se derrita cuando yo estoy trabajando y cuando yo la pongo toda la mañana, yo la pongo. Ajá. Claro, yo tengo que verla, digo, mira, te hiciste una hija más para arriba. Ajá, qué lindo. Ten cuenta. Ten cuenta. DJ, mencionándose el tema de la exposición, ¿cómo manejas tú el tema de que nuestra querida Claribel es una mujer llamativa, trabaja en los medios y aparte también se viste sexy o se viste coqueta? ¿Cómo manejas tú el tema de los hombres, el acercamiento, el morbo? ¿Te ha pasado a veces que tú al lado de ella y le han echado sus buenos piropos? Ven acá, muchachos. Los tigres nos respetan. No, por eso. ¿Cómo manejas tú eso? No, 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 porque aparte de que uno se ve bien y tan bueno. Pero tú sabes que con las mujeres, la diferencia es, DJ, que a los hombres, muchas veces nosotros las mujeres somos más tímidas y no nos tiramos piropos, pero yo imagino que a la loba a veces que le mandan su... Bien, al DJ le mandan un DJ. ¿Es verdad? Al DJ le mandan un DJ. Y tú tienes que hacer tu barrido de una vez. Al DJ le mandan su DJ y le mandan... Ay, ay, ay. Y le mandan fotos y de todo. ¿Cómo así? ¿Fotos como comprometedoras? Sí. Muy, pero frequitas. ¿Quién? Hay mujeres frescas. Ay, caramba. Por ejemplo, loba, ¿tú qué haces en ese momento cuando tú ves que ya... No, no, no. Te están como queriendo esa ancocha a lo vivir, ajeno. No, porque es que... Vuelvo y te repito. Si estamos en área de trabajo, eso es otra cosa. Porque él ha besado. Una vez estábamos trabajando en Cachiche y agarró... ¡Pah! Y le di un beso. ¿Y qué tú hiciste? No, a mi hija, porque él estaba trabajando. ¿Y qué voy a hacer? Y la muchacha tiene bien, el DJ también. Pero te lo digo porque... Yo le toco. No, porque es que nosotros somos actores en esto. En el medio en el que nosotros nos manejamos, nosotros somos actores. Entonces, al final, hay cosas que uno quiere conseguir, ¿verdad? Ajá. Y al final... No lo entiendes. DJ, no me mare. ¿Qué tú haces cuando tú ves que se le están tirando arriba a la mujer? No, no. ¿Por él que me dice que me tomara para sexy? No, en realidad, mira, el asunto... ¿Verdad? Sí, mira, el asunto de que hay hombres que la enamoran, a mí me gusta eso. Te voy a decir por qué, porque mi mujer se ve bien. Ah, ok. Y eso gusta. ¡Wow! El hombre, el hombre que diga que se sienta mal porque su esposa la piropen está errado. Ok. Porque si usted no tiene una mujer que se ve bien, entonces usted no está de nada. Ok, pero seré tú que era un hombre seguro y sabe lo que tiene también. Y con el asunto de la ropa sexy, el asunto de cuando ella se hizo la sección de foto ya, como Dios, la trago al mundo con la tacita de café, que no vamos a decir de qué café de la marca, derecho de autor. Eso fui yo que estaba ganando el camarógrafo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, eso fue de una segunda. ¿Y mi que te venís así? ¿Y mi que te venís así? Si, 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 al final de cuentas son una pareja que se apoyan, que se entienden cada cual en su rol y que les respetan, que yo creo que es lo más importante. Para que se... Un mensaje final ya para todas esas parejas que están emprendiendo juntos, que, 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 un mensaje, sobre todo ustedes que han, tienen tantos trabajos diferentes y tienen seis años ya de, de bonito matrimonio. Dejar que su pareja, su esposa o esposo fluya, no quiera que esa persona sea como usted quiera, sino déjala que sea como ella. Ella, ella lo gusta hacer, ella, yo le digo, fluye mi amor, lo que tú quieras. Lo va. No, que el respeto y la, el respeto y la comunicación son primordiales para las parejas. Si a ti te molesta algo, te gusta algo, siempre comunícalo, dilo, porque cuando tú guardas todas esas energías, cuando llega el momento de explotar, después pasa de una manera muy fea. Ah, claro. Entonces, siempre comunicación. Te molestó algo en el día, antes de acostarte, no te duermas con eso, arregla eso. Comunicación y respeto. Chicos, gracias por acompañarnos, gracias por abrirse con nosotros y compartir un poquito de su relación. Éxitos, ahora vamos a pasar a la cocina para disfrutar de esa deliciosa receta y continuamos celebrando el día del amor y la amistad en Como en Casa.